Ahí está Lale también. ¿Lale primero? No, hasta allá no, aquí. Ah, sí. Aquí no va a salir la tabla. Esa está mejor. Ah, esta está muy panda. Aquí huele más. Es que esta huele más. Agárrenla que se va a golpear Lale. No te la tenía. Eso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es la madera que ya vio. Uy. Ya. Mucho, mucho, mucho. Rápido para que abunden. Algo rápido. Quiero ver. Creo que salen las cosas de los lados. Vaya esto, me va a pasar la gente de aquí. Y mi cabeza. Ah, pero ya vio que no sale completa. Sí, pero es porque yo quiero acercarme más porque salen ellos. Si yo me alejo salen todos ellos. Ah. Donde no haya nadie. Allí. Que recorten los lados. Nada más. Sale también el techo. Ah. Que no salga nada. Que salen como que salgan. Pero quedaron mejores aquellas entonces. Que salen como que salen. No. Dale. Ay, qué me deliciosa. Ay, qué linda. Mira para acá. Pura pulquita. Ah. así, así, así dale, dale, así, así ¿qué estás haciendo? con las dos patas dale, con las dos patas ahora aún así como que vas viendo por el grito pero baja, voltea a abrir la cámara con la otra mano agarrándole con la otra mano la otra enfrente esa es la enfrente, ahí la otra enfrente así y la de Sugar, ¿cómo se escuchaban? vamos a recortarlo porque chiva está chiva mira, las dos tradicionales de acá está bonita está bonita está bonita porque es horizontal qué flaquita te ves ahí es que se mira como la conserva de coco de allá dulce tradicionales de aquí, de este lugar bien, yo creo que ha metido mal una de dos está rico ve si quieres está rico wow pobre Jojo, nadie le da nada esto también está buena sí, es cierto me veo pura bruja está bonita me veo pura bruja y si me gusta no, no te cansaste te escucho la respiración bien, bien cansada mire esa como que quiero frenar qué bonita tan bonita esto está bueno también ups a ver si va no, hay dos viejos huele la pierna es coco ajá es que es coco se me la cojo con ajá exacto ¿cómo lo llamamos aquí? uno de dos solo para ver si queda ¿cómo es dos? uno de dos yo y otro la papá con un nano con un nano ¿en pareja? para donar el drone ¿a dónde? ahí está buena para saltar no hay hoyo no hay hoyo ahí cuidado vaya colocate más acá vos diablo pero a este lado ahí para adelante para ahí poquito más para atrás poquito, poquito, poquito ahí, ya va traten de saltar en los tiempos sincronizados con las piernas vaya, ya va a contar uno dos tres uno dos tres no, bien, bien mire, bien sincronízanse caigan y salten al mismo tiempo escuchen el paso dos tres más más así 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 sincronízanse vaya acá hay unas varias sí, pasa una pasa una esa mucho menos no, porque es el tan muy esa sí está bueno esa es la cama y esto que no tiene tiempo esta es más o menos sí, más o menos está chido esta también quedó bonita sí, quedó chiva esa cámara es chiva vamos a hacer pan de regreso mire si no vamos a pasar ahí donde lo ven vamos a pasar viendo de vuelta sí esta me llega a ver también la otra búsqueda del friend pero se termina así el garden box esto está chiva en instagram ya tienes para instagram ya tengo para instagram si porque 7 años tienes que tener la misma ay aburrime la misma foto con el bikini bikini ese no hay varias tener la de allá con los con las alas que las alas le llegaban a la cabeza pero sí cuál porque si habla ah sí ah sí no hay agua no hay agua sí, ajá pero sí, sí habla ella no está bien que no ve sí, así se va descubriendo el talento no, no, no no, no hace hambre hace hambre hay es cierto hace hambre la mayoría gana ajá allá estaba desocupado yo le hablé eso y mi chocada ah, pero es que ella no tiene mucho extremo es que él quiere esta es que él quiere esta él quiere esta o sea, yo también me gustaría él quiere esta para que usted se mueve pero mire la fila es que sí y ahí no se toman una está bien mejor vamos a lo extremo que va a ser la bajada ah, sí, nos va a ir bien uh, sí, la bajada sí, nos va a ir bien ojalá no nos vayamos por un lado agarren porque yo sí le voy a decir que no te es rápido sí y así le va a hacer caso hasta la camisa me voy a poner hoy es que vos sos un buen amigo ya vi no, no, no despacio no, yo no voy a tragar a decirle que le voy a turo no, pero mire lo que está haciendo, vey que está haciendo no, allá se la va a quitar allá se la va a quitar no es que se la quieren ver sino que es la emoción que ella va a decir ay, no, es mi niña, es mi niña, es mi niña ajá, ajá jajá ajá ajá entonces entonces de qué es que... es que pida la policía es que el cuando quiere algo se aferra a eso y no dejémoslo y para él nos vamos a quitar ahorita de aquí si nos tardamos allá damos un montón yo ya vi que si es pide hasta permiso pide para la fila miren es mejor no pasar esa pena y esperarse bueno los que van a hacer que se vaya para ahí ya le gustó para la casa te la llevar está está bonito a ver que después que todos estemos aquí todos van a querer tomarse una foto aquí pues sí, todos es que así son diferentes igual ahí en el primero nadie se tomaba la foto si, si, por la fila tú ah, por eso vos te vas a subir? no sé el chuchito se ve como... no te mates, por favor ay, no ay, él es el que nos dio el papel es el fotógrafo a él hay que tomarle una ay, vengate para acá, vengate para acá, vengate vaya, ya tiene, ya tiene fotitos qué lindo tú eres pero que a mí, no me vayas y que hace rato me andaba a desvibrar el teléfono yo no sé por qué ¿quién te están llamando? por qué ajá, llamadas llamadas ojalá no sea emergencia no bueno, ya vamos y si hay emergencia, ¿qué puede hacer allá en la República y en Zapador? no afligirse nada más no, que le digo a las bichas que hace rato me andaba a desvibrar y si hay emergencia hay que hacer una de esas cosas ajá pero de aquí hasta allá tal vez es negro va que está muy corto ese canopi ¿se llama verdad? está bien corto ¿el canopi? sí sí, está muy corto bien corto ¿y cuánto dinero te olía? José Luis sí, $500 por persona $500 por persona $10 dólares es que está muy cerquita porque está de aquí aquí, aquí, aquí ¡ah! ya ya está muy cerquita ahí mire mira hay que sin copalguía y dos ya llegamos mire ah, otro dron mira mira José Luis José Luis mira el que abajo anda no le echa miedo pero es que ellos mismos no están cerrados están cerrados ah, sí ve lastima que no puedo traer el suyo no no pero no no de todas maneras con el ¿cómo se llama? se pierde mucho tiempo más de fácil ¿como acá con el dron? sí, porque nosotros grabamos así a la cima hay que estarlo armando lo armando lo armando grabando el audio aparte